Bueno, buen día, reciba saludos, agradezco su visita. Prepararemos una rica pierna, una naranja. Necesitamos pierna rebanada, ya la conseguimos cocida. Un plazo de agua, vino blanco, naranjas, mantequilla, harina, sal, pimienta blanca. Calentamos la mantequilla en una coterola. Freímos las rebanadas de la pierna, de ambos lados. Con la pierna de horneada, la freímos un poco, le incorporamos el jugo de naranja, que se vaya concentrando. Hirviendo el jugo, vamos a incorporar el vino blanco y el agua. Retiramos los medallones de pierna y los reservamos. Con la flama bajita, vamos a condimentar la pimienta blanca, sal. Y la harina. Vamos a desolver. Para que espese un poco él. La salsa de naranja. Disolviendo la harina, vamos a incorporar la naranja. La mitad. Disolviendo la harina. En ¡Gracias!